¡Todo es posible! Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro programa Todo es Posible. Lindo tenerlos una vez más con nosotros. Soy el pastor Alberto Delgado, mi esposa, que se está doñando del programa. Marian, aquí conmigo. Una vez más, ¿qué pasa, mamá? Siempre es una bendición compartir en tu programa y de verdad le damos gracias a nuestra audiencia que todos los días, Alberto, recibimos mensajes, correos electrónicos por las redes sociales de que este programa los bendice. Y muchísimas veces se ríen porque tú eres súper cómico. ¿Yo? Sí. ¿De veras? Sí, tú eres muy gracioso. Y yo pensé que lo mío era que la profundidad de mí como maestro de la palabra. Y mira cómo dice. ¿Qué te parece? Enseñas, pero tiras tu chichecito y lo haces agradable. Estamos con gozo aquí porque tenemos aquí una pareja muy especial. Está Marcos Yarobide y Laura. ¿Sabes qué es Laura? Cárdenas. Yo siempre decía Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas con E-S. ¿Y de dónde salió ese apellido? Yo creo que fue un error ortográfico. Y te quedaste con él. Y me quedé con él. Si yo no he conocido a nadie, Cárdenas. No, no he conocido. Pero bueno, en fin, están aquí con nosotros y vamos a gozarnos porque queremos saber de ellos. La primera pregunta que te vamos a hacer es si se conocieron ya cristianos o no cristianos. Ya, 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 ya. Todo ese tipo de preguntas que a la gente le gusta saber de aquellos que indiscutiblemente pues ustedes son famosos por tu música sobre todo. Bendito. Estás haciendo también un disco, me dijiste. Estoy grabando un disco nuevo ahora mismo contentísimo. Bueno, vine a este tiempo a Estados Unidos para grabar las voces. Así que estamos casi en la etapa final. Después vas a hablarme un poquito más de eso. Ahora dime cómo se conocieron ustedes. Ah, ya, ya, ya. Y primeramente dándole las gracias a ustedes por hacernos parte de Todo es Posible. Acabamos de pasar un tiempo maravilloso en Yo Soy Más. Esto, bueno, se vendrá comunicando. Qué tremendo la impartición que hubo a cada mujer presente. Y les motivo a cada mujer que me está escuchando a que no se quede el próximo año porque cada año es mejor. Y pues, a ver, ¿cómo nos conocimos? Dilo. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Yo tengo una manera más particular de decirlo. Pero a ella le conviene eso. Él era líder de adoración, pastor, en una iglesia. Y yo llegué a esta iglesia porque estaba teniendo problemas de depresión. Y luego de que visité un tiempo, estaba enfrentando esos problemas, esos traumas que venía arrastrando desde mi infancia. Y yo atenté en contra de mi vida. El testimonio más fuerte de donde Dios me sacó es que en medio de esa depresión, ahogada, una vez tomé la decisión más cobarde de mi vida y fue de lanzarme de la azotea de un tercer piso. Para suicidarte. Para suicidarme. Para acabar con mi vida por completo. Y Dios me libró. Yo siempre digo que no solamente me libró de la muerte, sino que me libró de la condenación, del infierno. Me dejó con un propósito en esta tierra y llegué a esa iglesia. Pero caíste, espérate un momentito. Antes de la iglesia fue el intento. Antes, bueno, yo llegué a la iglesia caminando por él. Él dice que no me recuerda, pero yo sí lo recuerdo a él bastante porque era líder de adoración. Pero luego estaba buscando de Dios, pero no le había dado entrada en mi vida, a pesar de que me habían profetizado, a pesar de que recibía la palabra y sabía que Dios me hablaba. De hecho, había un pastor, el pastor nuestro en ese tiempo, que me dio una palabra profética y me decía, el diablo está peleando tu vida. Tú eres más fuerte, el Señor tiene un propósito contigo, hay planes de bien para ti. Yo sabía que era Dios porque me hablaba de datos específicos como tú estás teniendo pesadillas durante la noche. Yo sabía que era Dios que me hablaba. Sin embargo, sabía que era la voz de Dios y no lo tenía en mí. No creía en lo que Dios podía hacer sobre mi vida y mantenía esa postura de derrota, de tristeza. Y esto invadía mi vida por completo. Yo era un adolescente, tenía 17 años, y arrastré esa depresión hasta mi casa, a pesar de que Dios me estaba llamando, y tomé esta decisión tan cobarde. Caí y caí de pie. Pero oye, ¿de un tercer piso? De la azotea, de un tercer piso. Ya era un cuarto piso, un cuarto piso. ¿Y caíste de pie? Ahí está el milagro, pastor. Yo no sé cómo fue. ¿Y era para que Dios? Yo me lancé de cabeza y Dios sobró porque caí de pie, tuve cinco roturas en mis piernas, por el impacto de la caída, pues obviamente el golpe en la cabeza. Y quedé consciente, pude gritar, pude dar voces, los vecinos se acudieron, llamaron a mis familiares, llegó la ambulancia, era de madrugada. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué país? En República Dominicana. ¿Qué edad tú tenías? 17 años. Imagínate. Bendita. Acá es donde entro yo en la escena, porque como ella queda con vida, pero queda en una silla de ruedas, pues nuestra iglesia quedaba en el segundo nivel, y yo tenía que ayudarla a ella como servidor de la iglesia, adorador, con un grupo de chicos de la iglesia. Cuando llegaba a ella, tenía que ayudarla a subir. Porque mis piernas estaban rectas, estaba en una silla de ruedas, no podía doblar las rodillas porque estaban operadas, sin embargo yo decía, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia y me ayudaba, y era muy difícil subirme. Así que varias veces pasó eso, que llegaba a la iglesia y no ayudaba. Sí, sí. Comencé a cargarla. Y tú decías, ahí viene otra vez, tengo que cargarla otra vez. He tenido que cargar con ella toda la vida. No seas mentiroso, porque tú dices que tú decías, bonita la de la silla de ruedas, tú tienes los ojos de la carne. Otros muchachos y yo comenzábamos a ver, le decías, como bonita la muchachita de la silla de ruedas, o la separe de ahí, que Dios haga algo. Pero cuando yo pedía el milagro, realmente era por ella y por mí, porque yo tenía que ayudarla a subir todos los domingos cuando ella aparecía en la iglesia. Y yo decía, Señor, sánala por ella y por nosotros. También que así nos conocimos en nuestra historia de amor. La conocí en silla de ruedas. Esto es tremendo. Es tremendo, Pastor, porque... Tiene que abrir un libro sobre esto. Sí. Yo, obviamente, yo estaba en Dios, en mi ministerio, en ayudar, en darle gracias, en contar a todo el mundo lo que había sucedido en mi vida. Lo contaba en la universidad, lo contaba con mis amigos, me convertí en un evangelista. Y yo solamente tenía ojos para Dios, porque yo decía, ya después de todo esto, entendí el propósito de Dios en mi vida, decía, jamás vuelvo a atentar en contra de mi vida y mucho menos darle cabida a cada pensamiento de depresión, porque la depresión vuelve y toca a tu puerta. Pero resistí a todos esos pensamientos que venían. Entendí quién yo era. Cobré mi identidad en Dios. Y jamás el enemigo ha podido prevalecer con esos pensamientos. Sabemos que el campo de batalla está en la mente. Y allí comienza el enemigo. Porque estaba rodeada de personas que me amaban y el enemigo me engañaba diciendo, nadie te ama, no eres valiosa, ¿qué haces en esta tierra? Tú eres causante de problemas. Y esto me lo creía. Sin embargo, cuando aprendí a escuchar la voz de Dios, jamás pudo prevalecer la voz del enemigo. Y empezaste a conocer la valiosa que eres tú. Y es exactamente lo que a mí más me llamó la atención de ella. Porque había muchas lindas en la iglesia, pero de propósito, no todas. Y yo siempre decía que si ella había quedado con vida, era porque Dios tenía un propósito muy grande con ella. Y como yo era un hombre de propósito, yo decía a Dios, yo quiero una mujer de propósito. Entonces, ¿qué pasó? Tú le pusiste a decir, quiero salir contigo. Cuando empezó a conversarle de Dios. Bueno, después que Dios hizo el milagro, que fue muy rápido, que fue muy rápido, pues el pastor declaró un día sobre ella de que se iba a parar de la silla de ruedas. Que Dios iba a acelerar la obra. Exacto. Yo vine a Estados Unidos a tomar mis terapias, recibir unas operaciones. Y efectivamente, regresé, porque todo fue un proceso de unos seis meses. El pastor profetizó y dijo, cuando vuelvas de Estados Unidos, vas a volver caminando, vas a dejar la silla de ruedas, el Señor va a acelerar la obra. Yo vi ese milagro. Y él dijo, es más, hazte las placas porque ya Dios está obrando en tus huesos. Y cuando regresé, regresé con bastones y ya había dejado a silla de ruedas. Entró modelando. Sí. Cuando yo vi esta miss que entró ahí, yo dije, no, esta es. Con bastones. Con bastones. Allí comenzamos entonces a involucrarnos en la iglesia con los grupos de jóvenes. Y él dice que, a veces él me decía, tú no tienes novio, no tienes enamorado. Y yo decía, es que no, no quiero. Yo solamente estoy en Dios. Y dice él que eso era lo que le enamoraba. Porque decía, ella no tiene cualquiera, el falso, ¿cómo se dice, argumento? Tú decías, ella no tiene las cucarachas. Así decía. Tú no tienes las cucarachas. La veía muy madura. A pesar de que era muy jovencita también, me parecía muy madura. Y eso me llamaba la atención. Entonces, sí, porque tú tienes que decirlo, declaralo. Para que los hombres sepan que también tú fuiste, que te declaraste, que dijiste, yo quiero un amor como a tu al lado. Y comenzamos a salir entre grupos de amigos y él decía que veía algo diferente. Y yo, imagínense, yo estaba en medio de una lucha. Porque muchas personas pensaban, ¿quién va a querer estar con esta mujer? Con un historial como este, una mujer que ha pasado por depresión, que tomó la decisión de tirarse de un tercer piso. Sí, va a pasar otra vez. Puede pasar otra vez. Puede pasar otra vez. ¿Qué loco se va a casar con esa mujer si en el primer peito se tira? Pero encontré hasta el loco. Encontré el loco. Lo más loco que ella. Y él dice que también sus amigos le decían, ¿estás seguro? Mira que esta niña viene con problemas. Y él dijo, es que yo sé lo que Dios hizo en ella. Bendito Dios. Como hombre de Dios, yo creo que eso se activó. El discernimiento se me activó y pude ver la mujer de Dios que había en ella. Porque era lo que yo también le estaba pidiendo a Dios. Un hombre de propósito tiene que buscar una mujer de propósito. Un hombre de ministerio tiene que buscar una mujer de ministerio. Si no, no va a haber compatibilidad y lamentablemente no va a funcionar bien. Yo creo que ha sido la clave de nuestra relación, de nuestra familia y de nuestro ministerio. Somos un matrimonio con propósito. Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos. Comparten juntos, disfrutan la compañía del uno del otro. Tenemos ya 17 años de casados. Tenemos cuatro niños. Nosotros nos casamos y fabricamos de una vez porque dijimos nosotros, queremos una familia grande. Él viene de una familia disfuncional, de igual manera yo. Y nos pusimos de acuerdo. ¿Tiene hijos pequeños usted, no? Sí, el más pequeño tiene ocho años. El más pequeño. Son cuatro. ¿Cómo manejan el ministerio y los niños? Ay, pastor. Porque es una situación de que ustedes viajan. Yo creo que el que haya esposa y él viene. Ese mérito yo no lo puedo tomar. Usted es un pastor. Así que la iglesia y el viajar. La agenda artística. Y la agenda artística porque el pastorado a la iglesia. Y las conferencias también. Y las conferencias también que haces. Todo lo que hacemos, pues creo que hay tiempo para todo. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo en casa, esto fue lo que planeamos. Y dijimos, lo primero es nuestra familia, lo que Dios nos ha entregado. Esta es nuestra prioridad. Como bien sabemos que no podemos ser ministros de iglesia si no somos ministros en la casa. Y comenzamos aquí a pastorear el corazón de nuestros hijos. O sea, pastoriano, nosotros también sacamos tiempo para nosotros, tiempo de calidad, de compartir con ellos la palabra y también de refrescarnos, de irnos de vacaciones. De hecho, después de ellos soy más, nos vamos a quedar. Ahora ya nos quedamos, nos quedamos de vacaciones. Claro, aquí un rato. Esta es una de las problemáticas del ministerio. Sí. Que demanda tanto de nosotros. Y para nosotros claramente, ese es el propósito nuestro en esta vida, básicamente, básicamente. A veces no le damos a nuestros hijos y a la familia el tiempo. No, debido a que se lo estoy dando a Dios. No, 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 no. Pero es que si se acaba la familia, se destruye el matrimonio. Y el ministerio se destruye. Entonces, ¿cómo Dios va a ver esto? Así que realmente la familia o el matrimonio es antes que el ministerio. Correcto. Es buena aclaración. Y si podemos comprender que Dios espera que pongamos nuestra familia antes del ministerio. Correcto. Claro, Dios es diferente. Dios es primero, pero después la familia. Sí, en el huerto del EDN, en el principio, Dios no fundó un ministerio. Fue una familia. Claro. No fue una iglesia. Fue un matrimonio. Entonces, mucha gente pierde ese enfoque y se enfocan como muchos líderes que conozco, que descuidaron sus hogares porque dijeron que Dios lo llamó a tiempo completo al ministerio. Pero en ese ministerio iba incluida tu familia. ¿Seguro? Si a mí, por ejemplo, me llaman a pastorear o me invitan, por ejemplo, que me invitan mucho a ministrar la adoración y a predicar también, para mí ha sido una ley nunca salir más de un fin de semana sin mi familia. Yo llego corriendo donde mi esposa. Tienes que disciplinarte. Y me gusta salir con mi esposa. Más fácil sale ella con sus acompañantes que yo solo. Yo siempre ando con ella de mano porque no es bueno que el hombre esté solo. Así le huimos a las tentaciones. Pues ando con mi esposa. Y ella tiene el control, pues, Dios le ha dado mucha capacidad para poder con los cuatro niños. Porque ella es quien más tiene esa demanda. Como dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa. Y ella ha sido muy sabia porque con los niños yo tengo esa relación de padre y todas esas cosas, pero llevar ese mangú con salami que ella lleva con esos niños. Le doy gracias a Dios que yo fui mujer. De verdad que sí, le doy gracias a Dios. En esa misma línea, antes de salirnos de allí, cuando, recuerdo, como tenemos la oportunidad de visitar tantas iglesias por el ministerio que tenemos, la gloria sea de Dios, pues, tuve la oportunidad una vez de escuchar a una hija de una pastora, de un pastor, y nos contaba que ella tenía un trauma y que tenía rencor en su corazón porque debido al ministerio, su madre y su padre no habían podido estar en los momentos más importantes de su vida. Como sus graduaciones, como sus 15 años, como el momento en que se graduaron de la universidad. Entonces, estas cosas a mí me marcaron en ese tiempo teniendo yo a mis niños pequeños. Y yo dije... Tomaste la decisión. Nosotros vamos a estas fechas importantes y por más grande que sea la oferta que le proponga a mi esposo, pues nosotros en el calendario lo primero que hacemos es esas fechas festivas se marcan y son nuestras. No se negocian. A no ser que vayamos todos juntos y que aprovechemos, pero no lo hacemos porque sabemos cómo esto puede marcar a nuestros hijos. No ser que se disciplinen, como lo hiciste tú y Dios te utilizó a esta mujer para compartir algo que te impactó y tú dijiste, esto no va a pasar conmigo. Así es. Pero esto está pasando con frecuencia. Wow. En ministerios. Y llega el momento que hay explosiones. Y entonces cuando hay la explosión y hay un divorcio, esto marca al pueblo que te tiene a ti. Pablo dijo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Así que sí te van a seguir. Sí. Sabemos que es Cristo el punto primario, pero te van a seguir. Así es. Porque Dios usa gente. Entonces claramente ahí se derrumba gente. Cuando la persona que, porque entonces tú estás haciendo algo que me has predicado toda la vida que no lo haga yo. Wow. Así que hay que comprender que todo se desarrolla. Porque mentira, nadie quiere divorciarse. Jamás. Y ningún ministro que se divorcia quiere divorciarse. No, ni se casa esperando un divorcio. Pero hay un desarrollo que si no te disciplinas en ciertas áreas, el enemigo está ahí. Haciéndote pensar que estás haciéndolo por Dios y realmente el diablo está escondido. Correcto. Tremendo. Es así. 100%. Se mete y ni cuenta se dan de que el enemigo está dentro de la casa. El enemigo no entra si no lo dejan entrar. Exacto. Si le dieron una brecha, se mete y acaba con todo. Es como si le dieron un dedo y te coge la mano. Nosotros tenemos un adolescente. Tenemos nuestra hija Abril que tiene 15, 16 años. Y de en abril. Y nosotros también tratamos de influenciarlas a ellas para bien. Obviamente tenemos que ir contra la corriente del mundo ahora mismo. Sabemos que los tiempos están cada vez más difíciles. Y esto también requiere de un tiempo y una atención para nosotros. Son cuatro etapas diferentes las de nuestros niños. Así que tratamos de estar para el adolescente, también para el niño. Ocho, diez, quince y dieciséis. Wow. O sea que ustedes también le están modelando a sus hijas adolescentes. Un matrimonio. Como el hombre debe de tratar a su esposa cuando ya se casen. Exactamente. Y le hacemos ver a ellos de que el evangelio no es aburrido. No te estás robando la atención de papá y mamá. Estamos aquí contigo. Estoy también como amiga. Estamos como padres, como ministros, como pastores. Entonces tratamos de... Dios nos da la sabiduría. Llevar ese balance. Con mucha sabiduría. Este año pasado de la pandemia. Ahora, incluyendo ya este que va de camino. Pues nosotros tuvimos encontronazos fuertes. Por ejemplo, nuestra hija mayor un día se nos acercó en medio de la pandemia. A principio de la pandemia nos dijo, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. En medio de la pandemia. Tremendo susto cuando le hemos enseñado el propósito a medio mundo. Nuestra hija mayor se nos acerca y nos pregunta y nos dice, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. ¿Cuál es? Y aquí comenzamos a hablar. ¿Por qué me lo dicen? Yo no lo veo, decía. Yo escucho de propósito y propósito, pero yo no lo veo. Y el propósito, bueno, lo aprendemos en el camino. Exacto. Salimos. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, que yo el Señor estaré contigo donde quiera que tú vayas. Tú tienes que ir para que Dios salga detrás de ti. Hay mucha gente que está esperando que Dios salga y ellos caerle atrás a Dios. No, Dios te manda porque cuando tú crees sales sin ver. Entonces hay que salir y Dios te va a caer atrás. Entonces yo le dije, mira, tú te vas a encontrar con el propósito de Dios. Tus dones, tus talentos, todo eso está dentro de ti. Se van a ir desarrollando. Como yo, yo sabía que iba a ser artista porque un día me paré frente al espejo. Canté con un cepillo. Una vecina me escuchó y me dijo, tú cantas muy bien. Toda mi familia comenzó a elogiar que tenía una voz, pero no sabía que iba a ser pastor. Y eso me lo encontré en el camino. Dios comenzó a profetizarlo. Dios fue poniendo ese sentir en mi corazón. Se fue desarrollando y de momento caí en el redil y de momento ya estaba. Esto es interesante porque estoy seguro. La cuestión es que todos tenemos un propósito en la vida. Así es. Y Dios nos pone ese propósito antes de que nos forme en el vientre de nuestra madre. Y ahí lo vemos con Jeremia. Y parte de ese propósito es el don, el talento que Dios ha puesto en nosotros. Que lo tenemos que desarrollar. Entregárselo a Él. ¿Me entiendes? Lo mismo, mi papá a mí me entrenó para yo atender su negocio en Puerto Rico. La tienda me enseñó a tratar con la gente. Me enseñó cómo debería tratar, qué debo hacer, qué no debo hacer. Yo nunca pensé que me iba a casar con un pastor, pero todo ese entrenamiento de mi papá me sirvió después cuando me casé, cuando nos casamos. Y cuando te casaste conmigo me dijiste una vez. Si yo hubiera sabido esto, no me hubiera casado conmigo. Ah, bueno, eso es verdad. Acuérdate que yo la conozco a ella. Yo era misionero. Bueno, yo vine a Miami. Seis años de misionero. Seis años de misionero. Yo llegué aquí en el 85, llevaba seis años de misionero en Guatemala y en Belice. Entonces, en unos meses antes de yo venir para acá, para abrir la iglesia, que Dios me había puesto que viniera, yo voy a la iglesia de Bobby Cruz y Richie Ray, los salseros, ¿verdad? Sí. La convirtieron y tremenda iglesia. Y ahí yo me convertí. Y entonces una iglesia llena de puertorriqueños. Ella, aunque cubana, se crió en Puerto Rico y la invitaron a ella y ahí recibió a Cristo. Y ahí lo conocí que vino a predicar, ¿no? Me dice, mira, viene un misionero cubano, porque como la iglesia estaba llena de puertorriqueños y sabían que yo era cubano. Él era una estrella. Me dice, viene un cubano, que es misionero, no te lo puedes perder. Y era Alberto, pero nada que ver. Tenía una barba por aquí. ¿Quién se lanzó primero? A ver, a ver, a ver, porque como Marian es tan viva. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. ¿Qué pasó? Ella me... Ella se... ¿Cómo va a cambiar el programa? Parte 2. El programa es parte 2, por favor. Parte 2 del programa. Lo llevé hasta un barbero para que le cortara el pelo, le cortara el pelo por aquí, la barba por aquí. Vino Marco también, me tomó el programa igual que la esposa mía. Ahora claro, no me llevo una falta de repente. Me sacan de allí. Bueno, no, sí, sí. Pero el propósito, oíeme, es que yo soy muy... Esto del propósito, porque todos tenemos un propósito. Pero el propósito de todos nosotros es un pedacito del propósito de Dios. Wow. Que Él se lo da cada uno de los hombres. Yo creo con sinceridad. Bueno, Pablo en la Escritura dice que está entre dos. Entre irse con el Señor, que es mejor, es mucho mejor. O quedarse porque es mejor para ustedes. En otras palabras, Él comprendía que su propósito no había terminado. Pero el punto aquí es que al comprender es que su propósito no había terminado, Él escoge morirse o no. Wow. Entonces yo creo, basado en las Escrituras, que como Dios, el propósito es quien nos lo da Dios. Entonces Dios quiere que se cumpla. Y se va a cumplir un momento dado que hay cierta satisfacción. Se cumple. Así que no va a ser antes. Ahora, muchas de las personas que mueren antes de tiempo es porque no saben su propósito. Pastor, anoten porque eso estuvo poderoso. Muy poderoso. Yo creo que hay dos propósitos. El propósito de Dios y nuestro propósito. Nuestro propósito es nuestras metas. Lo que nosotros hemos propuesto en la vida. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser artista, ingeniero, lo que sea. Y ese propósito alineado con el propósito de Dios tiene cumplimiento. Ahora, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida con nosotros o sin nosotros. Cuando Dios escoge a alguien, como a Jonás, le digo, usted va a ir a Nínive. Aunque él se estaba negando, aunque él no quería, Dios lo llevó a Nínive. Por eso yo no pensaba que iba a estar aquí como pastor. Me gustaba más como artista. Me gustaba más como adorador. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero cuando yo pensaba en un pastor, que siempre estuve al lado de un pastor, decía, bueno, lo que pasa a un pastor no es fácil. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo sea pastor si yo estoy cómodo siendo adorador, siendo artista? Yo sabía lo que me iba a enfrentar. Pero sabía que Dios también me había llamado al pastorado. Me lo decía dondequiera que iba. Me lo soñaba cada día. Y lo primero que recuerdo, o sea, cuando recuerdo mis 12 años, fue el llamado al pastorado. Entonces, yo decía, ¿cómo yo voy a enfrentar esto? Yo sé lo difícil que es. Pero cuando comprendí que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, dije, tengo que alinearme al propósito de Dios. Porque aunque yo no quiera, se va a cumplir en mí. Y me descarrié, salí de la iglesia, me amargué con la religiosidad, todo este tipo de cosas que viví. Cuando regreso a la iglesia, el día que me reconcilié, ni me acuerdo en el momento que aparecí en el altar. O sea, yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo levanté la mano? ¿Cómo me convirtieron de nuevo? Pero fue el propósito de Dios. Es como dice la canción de Marcos Vidal. He despertado en el redil y no sé ni cómo. Entonces, de momento me encontré con el propósito de Dios y dije, ok, ya no me puedo salir de aquí. Por eso he seguido, por eso le he creído a Dios, a pesar de todas las luchas, las dificultades, los encontronazos con el infierno. Cada día me afianzo más porque sé que no es mi propósito. Yo quisiera alinear el propósito del pastorado a mi propósito, seguir cantando y soltar eso. Pero cuando sé que es el propósito de Dios, no tengo manera de soltarlo. Claro, porque tú has aceptado el proceso. Sí, lo acepté. Ha sido obediente. Y entonces lo amé porque sí lo amo. No es que quiero irme del pastorado, pero si me pusieran a elegir entre el pastorado y la música, saldría corriendo. Claro, pero de todas maneras, hay una aceptación. Y yo creo que si eres médico, si eres carpintero, etc., el propósito de Dios también está colocado ahí. Claro. Y porque Dios te va a utilizar. Eso es. Así es. Así que claramente, tú y yo tú eres artista y también eres pastor, pero podías ser artista y no haber sido pastor. Así es. Y ibas a ser de todas maneras, como es aceptado el propósito, y el llamado realmente para otro no ser pastor, pero vas a ser utilizado en el arte. Amén. Vas a ser una luz entre todo esto que están ahí. Así es. ¿Comprende? Y quizás puedas brillar aún más porque tú siendo pastor, hay quien ya te rechaza en ese tipo de vida porque no quieres ser, que le actives cosas en ellos que ellos no quieren. Pero cuando tú estás en ese tipo de vida, con el propósito, sin ser pastor, o el título. Es poderoso. Es poderoso, pastor. La gente abre las puertas y entonces, oye, vas a sus paris. Exacto. No tienes que hacer lo que ellos hacen. Hay mucha gente que tiene miedo a recibir el llamado porque dice, entonces tengo que irme a la iglesia y dejar mi profesión, dejar mi empresa, dejar la clínica. No, o sea, tú que tienes la oportunidad de ser doctor, allí donde estás, está. Dios te usa. Dios te usa y puedes pastorear allí donde estás. No necesitas tener cuatro paredes, no necesitas estar en la iglesia. Pero si el temor, el temor, hay mucho temor. Y claramente, y depende de lo que se presente. Tú me dijiste a mí que en Puerto Rico, hace años atrás que tú eras jovencita, te hablaban del Señor. Es jovencita, pastor. Cuando eras más jovencita, me hablaban del Señor y yo decía, ay, no, pero yo no quiero lucir así como tú, que no te arreglas, no te pones esto, no te maquillas. Yo no quería lucir así. Yo le decía, ay, no, 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 gracias. Yo me quedo, yo no voy a la iglesia. Es nuestra área fuerte realmente, con quienes más pues trabajamos con artistas, con modelos, con figuras públicas porque estamos en ese ambiente. Tengo la gran bendición de tener las puertas abiertas en programas seculares, en premios seculares, en manifestaciones seculares. Pero es que ahí es donde Dios los va a usar. Claro, como a Pedro. Dios nunca le... Yo siempre, yo siempre, yo siempre, estamos sincronizados. Porque están casados, ¿no? Sí. Yo decía eso mismo, que Jesús se subió a la barca de Pedro. En este momento, quizás en el escenario artístico, se subiera a la tarima de un artista de igual manera. Y le dijera a sí mismo, tira la red y vamos a pescar. En este caso sería canta y vamos a conquistar. Esa es mi red El doctor tiene su red con los demás doctores Los más científicos Y de igual manera a todos los demás profesionales Oye, el tiempo se me está acabando Me está dando Hay un montón de preguntas aquí Nunca lo hiciste Fluyó, fluyó Gracias por tu sintonía Doy gracias a Dios que has podido escuchar esto Y no solo aprender de ellos Sino aprender de cómo Dios los ha guiado Y cómo se conectaron En la primera parte del programa tuviste poderoso La situación de ella, su testimonio Cómo Dios la sacó de la mentira La cual el diablo había clavado en su mente Y así puede ser contigo también Puede estar en una situación tú La cual necesites que algo suceda Oír de alguien Que Dios ha sacado para tú comprender Que a ti también te puede sacar Bueno, tengo que irme del aire Gracias por tu sintonía, gracias a ustedes Marcos y Laura Y esposa, qué lindo tenerte conmigo de nuevo Bendiciones a todos Y recuérdense que todo es posible Si pueden creer Aleluya Amén Amén ¡Todo es posible!